Creo que es un tema bastante turbio. Ya, ¿quieren saberlo de Checo? Ya te lo están diciendo. Justo en la semana donde se anuncia que Hamilton se va a Ferrari y creamos que no iba a haber noticias más fuertes, pues ahora resulta que están investigando a Christian Horner por actos, conductas indebidas con una empleada de la organización de Red Bull. Pinta, por ahí está sonando muy fuerte, que es verdad, aunque ya metió una investigación interna y un abogado externo a la organización de Red Bull. Esto en la misma semana donde se llega al rumor de que Red Bull ya le ofreció un contrato a Alexander Albon para que sea su segundo piloto en la temporada 2025. Ojito, relajen la raja. El mundo de la Fórmula 1 es mucho de política, de meter cartas debajo del agua. Lo de Alexander Albon, recuerden, ya estuvo con Red Bull, no le fue nada bien. Justamente después de Albon llegó Checo Pérez. Ha avanzado muchísimo Alexander Albon, ha aprendido a manejar muchísimo sus steams, sus neumáticos. Es brutal la manera en que cuida sus neumáticos. También Checo lo sabe hacer muy bien. No hay que prestarle mucha atención a esto porque lo de Hamilton justamente tambalea todo. Me voy a pasar aquí adelantito. Sí, pásate, por favor, Munir. Si alguien me abre por el amor de la moja. A ver, yo voy para allá. Me abren, abren. No me encierren, julos. Ahí te abrimos, ahí te abrimos, Munir. Ahí voy, ahí voy. Imagínate aquí algo de que un temblor o algo de Munir. Adiós. No, me lanzo por acá. Pórtete bien, Munir, porque si no te dejamos allá adentro. ¿Por qué no hacerle tanto caso a lo de Albon? Porque justamente lo de Hamilton mueve absolutamente todo. Qué guapa varita. Maxi está acá. Ay, Munir muto. Checo está acá. Ok, ok. O sea, a Pedrito Gaseoso con Alpin, que nos vale tres kilos de pepino. Acá está Jorgito Rosel. Para esta temporada yo creo que va a pasar a ser piloto número uno. ¿Por qué? Por la información que le entregan a sus pilotos para el desarrollo de Monoplaza para la siguiente temporada. Obviamente ya se va Hamilton. La cosa es qué tanta información le pasa, no le pasan. Qué tanto le cuidan ahí el tema que se puede llevar a Ferrari. Lo de Hamilton por mí pasa es que le han de haber platicado el proyecto para 2026. Recordemos que entran nuevas regulatorias, nuevos reglamentos, motorizados 50-50. Por ahí Red Bull deja de estar con Honda. Honda va a pasar con Aston Martin. Mercedes va a seguir repartiendo motores para absolutamente todo el mundo. Carlos Sainz acá lo dejamos colgando porque es una de las fichas que se van a mover muy cabronamente. A Mercedes pues ya lo pasamos acá. O sea, Checo tú lo ves sí o sí que va a seguir en Red Bull. Depende de su rendimiento. Yo lo veo totalmente por rendimiento. A Nico Hülkenberger, Frutzenzuck en pape. Nos dejamos acá que nos valen pepino. Esteban Ocon también suena que podría ser candidato para Mercedes. A mí no me gusta como piloto, entonces no lo movería. Acá está Ferrari. Así va a quedar Hamilton y Leclerc. Aquí la cosa es que los dos van a querer ser piloto número uno. Nadie se va a respetar, aunque el sueño de Leclerc desde chiquito, de hecho en una conferencia de prensa hace un buen tiempo le preguntaron ¿Quién te gustaría que fuera tu compañero en algún momento? Y lo volví a ver con carita bonita. Piastri. ¡Qué bonita! Se le hizo. Ojito con Lando. Piastri inmovible de McLaren. De hecho ya lo renovaron. Acá también entra el tema de Valtteri Bottas. Ok. Que no lo vamos a mover. Que está acá con esta de carnitas asadas de Steakhouse Hour. El logo terrible. El nombre pedorrencísimo. Sí parece. Sí es como un Sonora Grill. El Iberi del coche. El Iberi del coche. La neta. Sí no. Sonora Grill. ¿Me van a dar hamburguesas o qué pedo? O sea este de Steak. Está horrible. Terrible. El Iberi bastante bonito. Negro con verde. Chingame la pupila. Desmádrame la pupila. Tenemos a Wan Yuzu acá con. Verde es carabajo. Richardo. Yo de lejos veo ahí de Sonora Grill y Winxar a mí. Sí. ¿Qué va a pasar con Richardo? Yo no creo que vaya a conseguir todavía lugar. También hay que esperar qué pasa con Chequito Bebé. Yuki Sun, el Pokémon. Se queda igual. Acá este carnal de Williams tampoco lo vamos a pegar mucho. Alexander Albon lo voy a dejar volando en lo que llegamos al tema. Este es el carnal que vamos a ver todo. Lando Norris. Si Checo Pérez llega a tener una mala temporada con Red Bull. Volvamos a imaginar, yo espero que no vaya a suceder. Este es el güey que mueve todo. Si Lando Norris se va de McLaren. O sea, si Checo Pérez se va de Red Bull. Ok. Ahí entra. Estoy prácticamente seguro que están esperando llevarse este carnal. Se van a llevar a Lando Norris. Claro. Y aquí está el Pedro Margarito. ¿Quién acompaña a Russell para el 2025? ¿Tú quién crees? No creo que vayan a ir por Checo Pérez. Yo creo que se van a ir por alguien que ya esté en la parrilla. Y muy probablemente le pidan a este señor, Fernando Alonso, que creo que sería una movida brutal, también por las nuevas regulatorias, que se lo lleven a Mercedes. Sería una movida, con Stroll no sabemos absolutamente qué va a pasar. Está Drugovic de la Fórmula 2. Están varios pilotos de la Fórmula 2 que también podrían candidatear para ocupar algunos de estos lugares. Acá, porque decía que era fundamental lo de, por ejemplo, ¿no me pusieron a Patricio Ward? ¿A Pato dónde lo ves? No, justamente aquí. Lo que provoca la salida de Checo Red Bull, Lando a Red Bull. Y este lugar pasa piloto número uno para Piastri y entraría Patricio Ward a la Fórmula 1. Es lo que yo veo que va a pasar. Ahora, ¿quién chingado se queda con Carlos Sainz? Entra Audi en 2026. Es un pilotazo Carlos Sainz. Lo van a querer muchas escuderías. También puede ser que Mercedes diga, ah, ¿tú a quién te quedas? ¿De chofer? No, yo sí, ¿eh? ¿Te gusta Carlos Sainz? A mí sí. Sí. ¿Para que sí? ¿Quién es el más guapo para ti de la parrilla? ¿Perdón? ¿A quién te llevabas a Las Vegas de la parrilla? ¿A Carlitos? ¿A Carlitos Sainz? ¿A Checo también tiene? Sí, no, Checo está galán. Sí, yo me quedo con producto nacional. El peor es ¿quién se queda a Carlos Sainz? No creo que se vaya a desperdiciar. Entonces, por acá, siento que Mercedes podría decir, te llevaste a mi piloto, me llevo al tuyo. Y se armaría una remambaramba de dimes diretes, un quilombo. Lo de Richardo lo veo por ahí tambaleante en algunas de otras escuderías, pero este es justamente el movimiento. Aquí pondría a Patricio Ward, que ya no me lo pusieron, pero Lando Norris creo que eventualmente va a acabar de compañero de Max Verstappen y hay que esperar el rendimiento de Chequito Bema. Lo recordemos, el cambio de regulatorias para 2026, entra Ford como motorista de Red Bull, entonces por ahí se podría tambalear. ¿Y qué pasa? Ya me regreso para acá, Ale. ¿Qué pasa con lo de Christian Horner? Perfecto. Si lo destituyen como team principal, el que podría ocupar su lugar es Jonathan Wheatley, que es el director deportivo de Red Bull, ya llevan la escudería muchísimo tiempo. Mucho. Entonces, por ahí, híjole, si corren a Christian Horner, si se le comprueba, también tendrían que haber corrido a Helmut Marco. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, pero no va a pasar. No va a pasar.